En una entrevista Henry Cavill ha dicho que podría volver como Superman no hay nada definitivo pero la revista Collider ha publicado que Superman sería el pegamento de universo cinematográfico de DC. en cameos de las próximas películas como Tony Stark lo hizo en el universo cinematográfico de Marvel, la pregunta de los fans es si veremos al Superman de Batman vs Superman. con los problemas de identidad o el de la Liga de la Justicia. con esperanza y más cercano a los cómic. ¡Gracias! ¡Gracias!